Muy buenas a todos, bienvenidos y gran gente de Escudo de Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Star Wars Jedi Outlast. Y bueno, capítulo ya llegamos por fin aquí, estuve dando vueltas como un tonto, ya lo visteis. Me adoro una vez, por esta zona, mi empiezo, que es esta fuerza, la otra que hay ahí. Llego a un ejercicio, estuve dando vueltas como un tonto, maté a los tíos de arriba que te lanzaron en hadas. Y mirando fuera de cámara, porque no me acordaba, he encontrado esto. Esto, y me imagino que tengo que pasar por allá. Mira, a ver, es, pasa, pero bueno, tengo un buen tiempo, es, uno, dos, digamos que tres. Corre colega, llegué, esto es la otra, vale, y es donde estoy. Cómo quiere, qué tonto. Vale. Más fastidio, vistios. Estaría chulo correrle una quemada por ahí. Estaría chulo. ¿Vamos a hacer baja para abajo? No me acuerdo. Ajá. Sí, porque toda la pinta, para subir para arriba, no tengo ni ninguna. ¡Noooo! ¡Noooo! Venga ya, venga ya, venga ya, colega. Venga ya. Minuto uno cuarenta y seis y ya he muerto porque soy demasiado torpe. En serio. ¿Baja? Minuto cuarenta y seis y ya he muerto porque soy demasiado torpe. Soy demasiado torpe y muero. Disparo el arma y se muere. No lo he dicho. En serio, soy demasiado torpe. Vale. Imagínate que tengo que saltar ahí, de ahí a ahí. Y de ahí, ya no lo sé. Ya no lo sé. Cuidado. Cuidado que este bicho se mueve muy rápido, muy extrañamente. ¡Hijo de la agua! ¡Uy! A lo mejor desde aquí, me puedo saltar allí. De allí a allí y de ahí a allá. Puede ser, puede ser. Puede ser, pero no lo sé. Voy a guardar aquí. Sí, estoy llamando a tres seguidos del capítulo anterior. Ay, no sé para dónde irse. Que me voy a caer, me voy a matar. Lo más lógico es tirar de aquí. Incluso tirar de allá. De aquí y allá. Vamos allá. No, no he saltado, pero he llegado. Vale, de aquí no voy a llegar, pero de ahí a allí sí, ¿no? No lo sé. Llegué, 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 llegué. Vale, 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 vale. Cuidado, manos alto. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chino de abajo! Tú no has escuchado nada, colega. Son todas ilusiones tuyas. Son ilusiones tuyas. No te preocupes por nada. Venga, va. No sube una cabecita que te voy a dar amor. No se lo que tengo puesto. Un tirón. Vale, pues adiós, colega. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Vale, pero hay un pesadillo. Por aquí no hay nada. Vito como una niña pequeña, lo sé. Pero lo que hay... Soy así. Cuando tengo miedo... Tengo grititos. ¡Claro que sí! ¡Ay! Tengo un... Mis apelazos, pero es que ya no lo uso. Aquí no lo uso para nada. Hay que ir cosas, hay que ir cosas. Venga, vamos a por ellas. Aquí voy a poner una bomba y me moriré. Moriré. Ya verás. Vale, vale. Muy bien. Rápiñáum. Todo rápiñáum. ¡Ay! Todo rápiñáum. Tiene gente mala. Gente mala. ¡Ay! A ver dónde voy. A ver dónde voy por esta parte. Vale, aquí hay gente mala. Dame todo esto. Gente mala. No me digas que esta es la parte donde... Vale, eso es donde estoy. ¿Y cómo volvo a...? Ah, vale, que sé por dónde voy a volver. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, guapi? Por ahí. Vamos a guardar aquí. Porque no me fío de mí mismo. Ni un comino. Vale, a ver. ¿Por dónde voy por aquí? Ah, y si por aquí ya es lo de... Lo de ahí abajo, colega. Lo que soy yo. Es que soy yo lo que no hay. Esa... Esa rejilla me suena de algo. Vale. Y claro. Y claro, y claro. Tengo que volver por aquí. Ahí estamos. Venga. Esta formiga está hecha. Sí. Vamos por esta parte. Queda por aquí. Queda por aquí. Mira, 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 mira. Ay, hago cosas raras. Ahora me engancho y... Oh, vaya. Venga. Hacer un pequeño empujoncillo. Au. No me vuela nada esto, eh. Sí, sí, sí. Voy a guardar porque soy un gallina. O sea, ahí me hago daño. Aquí me hago daño. Que me hago... Que me hago poquito. A ver. Tirón. Voy a morir que solo, en serio. Calla. Tonto. Ay. Estoy poniendo nervioso. Ay. Ostras, ostras, ostras. Venga, buenas horas, robo el chico. Y no le doy. En serio que no le doy. Le rozo y hace... Ah. ¿En serio? Me he hecho a escribir el espárrago, juego. Me he hecho a escribir el espárrago. Vale, vale. Tirón, velocidad, empujón. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es bueno. Bueno, vale, tía, hombre. Antes no te has muerto y ahora tengo que matarte así. Es que no puede ser, en serio. Hello. Oh, ay. Asquerosos, 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 asquerosos. Muérete, asqueroso. Ah, ah. Ya, ya, ya. Estoy cagando ganadas. Porque me mola cagar ganadas. Aquí está el hijo de Fruity. Y le voy a romper el tobillo. Ay, se rompe el tobillo. Ahí veo otro. Ahí veo otro. Cuidado. 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 Cuando te ven, se vuelven muy agresivos. A la rodilla también. ¿Quién murió? Hay otro más para arriba. Hay otro más por ahí. Ahí está el palerar. ¿Estás muerto? Sí, se murió. Vale. Todo libre. Todo guay. Muertos y más muertos. ¡Ah, hijo del man! Cuidado por ahí, es guarro. Cuidado por ahí, guarro. Venga, sí. Por favor. No se me da más ganadas que me gusta que me da tres ganadas. Jolo, guate. ¡No, no, 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 no! Cuidado por ahí. Siempre se muere y deja un ahí. Esqueroso. Otro. Oh, venga, va, por favor, más. Es que no tengo suficiente con uno. Que me gusta que vengan otro más. No tengo suficiente con uno. También, hombre. Jolines, que son más cansinos porque no puede ser. Vale, esta es la zona. Me ha metido un pelo. Me ha metido un pelo otra vez. ¿Está la peoqueada? Ah, no. No está peoqueada. Supuestamente aquí toda esta zona. ¡Venga! 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 ¿Qué más? Vete a Freddy Sparrow. Colegas, vete a Freddy Sparrow. Que ese ni siquiera lo he visto. Me ha matado porque no me he dado ni cuenta de él. ¿Qué as... ¿Para qué cambia? No te acuerdas en el momento de cambiar nada. ¿Ahora te llamas ahí? ¿Quieres...? ¿Quieres...? ¿Qué te reviento, eh? ¿Qué te reviento? ¿Qué te reviento la vida, hijo del mar? Vale, ahora hay que ir así. Hay que ir así porque esta gente es muy simpática. A ver, vamos a ver, a ver. Que me están cagando... ¿Qué veis? Me están cagando... Llenadas. Está bien, hombre. Muérete ya, al cansino. Venga, a verlo por ahí. Pues no veo a nadie. ¡Os podíais morir solos, eh! Asquerosos. ¡Ah! ¡Pasete de las piernas! ¿Qué tal, sí? Esqueroso. ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡Madre, te asqueroso! ¿Hay alguno más? ¿Eh? 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 ¿Oscquerosos? Vale. Yo ahora me voy a poner en mí. ¿Qué le ha pasado? Pero, bueno. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, asqueroso! ¡Fuera, asqueroso! ¡Fuera! Vale, vamos a ver una cosa. Tenemos un guardado aquí. Soy un cagón, ya lo sabéis. ¿Me he disparado? ¡Ah, también vamos a ver! ¡Tenizo! ¿Qué estás? Estos muertos. ¡Tú también! ¿Y ya que no te iba a ver? ¡Pues te he visto! Vale, caigo aquí. ¡Muy bien! ¡Dame todo esto! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo, papi! Vale, muy bien, papi. ¡Dame todo esto! ¡Mira, aquí tengo más cosas! por aquí puedo pasar tranquilamente por aquí puedo pasamos para aquí por aquí nada por aquí veo ah, desde aquí veo al tipo este de aquí ¿os acordáis del tío este? bueno, es que está muerto me lo cargué y yo lo tengo que matar al tío este de aquí bueno, asqueroso me ha pegado un tiro, eh pero siempre me ha dejado el 56 de escudo vale, a ver voy a coger esto de aquí ¿se dio que tengo tío que hay con el campo tirador también? joder gusto, eh esto es un gustirrin que no veáis el gustirrin que da vale el gustirrin que da lo acabo de ver porque me da algo soy espárragos, colega hay gente más simpática, en serio muy, muy simpática quiero llegar aquí dame todo esto cara que soy guapi yo vengo por aquí porque yo lo incorrecto me diga que tengo que tirarte una nooo hijo del mal eso ya no me acordaba me he caído, creo que sí es que soy genial sabía que estaban los bichos aquí pero yo me caigo porque yo lo porque yo lo quiero ir porque yo lo abargo cago en todo lo que se me diga en serio mira espérate espárragos mira sí ¿por qué no? sí soy un tramposo soy un tramposo muere 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 todos creo que lo merecéis esto para mí sí estoy rabioso estos amigos me tienen un poquito hasta los guitos ya os digo hasta los guitos me tienen hasta los guitos mira esto es nada más rato colega es que no lo veo me voy para acá ahora esta vez no me has tocado colega vale a ver vamos por aquí aquí creo que hay un poquito más de escudo me doy uno de estos me llevo ese y ahora ya con tan querida y buenos alimentos lo tenemos todo ay ¿por qué no? porque yo lo porque yo lo y yo rompo esto vale sí, sí, sí ahora voy a ir para allá uy, uy, uy qué mal rollo ah, vale aquí están los tíos que te lanzan ganadas vale esto tengo yo a full pero si me doy uno más estoy al 100 y me llevo los aquí están los tíos que te lanzan ganadas menos mal que los he ventilado porque si no rilo incorrecto sí, sí, sí ahora caigo yo ahí otra vez sí, ahora ahora caigo yo 10 de buki incorrecto sí, sí, sí ahora caigo yo abajo sí, sí ahora mismo voy tío vas a tener que decirle si no todo roto la contraseña 10 de buki no puedo romper es algo que me estoy dejando por ahí la contraseña está por algún lado pero no se molesta porque yo lo que me caigo aquí abajo porque soy tonto soy demasiado bobo porque tengo que caerme o sea que esto que veo aquí es una trampa vale ¿por qué tengo que caerme? porque yo que sí en serio no me digáis por qué me he caído porque yo soy demasiado así ay yo a veces tenía mi tontería me puede más que yo que sé mira paso de dar vueltas como un hibimemo sí, paso de dar vueltas como un hibimemo ¿por qué hacer? ¿dónde está el ave? ay, en serio a veces me avanzo un montón a veces no avanzo nada a veces me pierdo a veces es que no sé es que ahora mismo estoy con la mente en blanco no sé por dónde tengo que tirar si yo no habiendo caído ahí abajo me mató no se muere es inmortal a ver estoy tocando aquí por si acaso tengo que tocar algo pero no veo nada o sea que habrá algo que me hubiera dejado por ahí me hubiera salto no llego ahí porque no llego tengo que llegar porque yo soy el más guay del Paraguay algo algo me he dejado algo me ha pasado de la cabeza algo son piedadas a ver voy a intentar hacer una cosa quiero llegar allí que es aquello que hay ahí a ver si desde aquí puedo llegar ahí vamos a hacer una cosa vamos a hacer un guardado aquí no no puedo llegar desde ahí no puedo llegar yo a lo mejor desde aquí aquí cuando suba puedo tirarme desde aquí no no puedo no puedo ah pero me acuerdo desde aquí puedo llegar ahí llegué bueno son ganadas y que ganadas la pregunta es a lo que me he dejado y no sé lo que es la controseña está por algún lado y yo me la he dejado por ahí si a lo mejor a lo mejor no lo creo puede que sea en este lugar donde yo me había que ha podido dejar la controseña dichosa a ver aquí pero claro si yo tengo que pasar por aquí este lugar como llego a él ah mejor los cominos mira me quito un montón de 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 a ver ahí bien mejor y os digo lo mejor me quito un montón de escudo pero bueno que va aquí no hay nada sin duda Rilo tiene una gran potencia de fuego para vigilar un montón de basura pues sí por aquí es por aquí es por aquí es y esa es mi cabeza punta del capilote he adivinado cosas vale esto me huele a mí como a una trampa bien bonita pero más que menadas la piñada hoy en puesta parte que es que a veces pienso pues consigo hacer estas cosas sí que es mi cabeza cae el catar mira quién es el Lando ¿qué haces tú aquí? ¿qué te parece que hago? estoy sentado en una celda ¿y tú? estoy buscando a Rilo Baruk ¿tú también? ¿para qué le quiere la república? una de sus naves estuvo implicada en un incidente en Arthurs Prime algo del resto ¿el resto? vaya ahora empieza a cobrar sentido ¿qué? en las últimas semanas una red de contrabando de mineral se ha infiltrado en la ciudad de las nubes de Vespin un grupo muy hábil ya controlaban la mitad de nuestras plataformas de carga y cámaras de carbonita antes de saber quién nos atacaba nadie sabe quién está detrás de eso pero ahora resulta obvio que los transportistas de desecho de Rilo manejan los cargueros vine aquí para encontrar a Rilo y persuadirle de que me dijese para quién trabajaba ¿persuadirle? cuando quiero puedo ser un tipo encantador claro que sí tras unas cuantas peleas tras unas cuantas peleas de bar y partidas de cartas no había conseguido acercarme a Rilo pero empecé a oír algo de un pez gordo del resto llamado Desa luego me capturaron ¿desa? ¿lo conoces? es un jedi oscuro él y el resto han realizado crueles experimentos con ciudadanos de la nueva república entre otras cosas como dije la conexión del resto tiene sentido estos contrabandistas están mucho más organizados que el tipo de escoria que solemos encontrar en Vespin tienen que ser imperiales ¿quieres que te saque de aquí? si no es mucho pedir necesitas la contraseña para entrar en el centro de mando de Rilo y abrir las celdas ¿alguna idea de lo que puede ser? sí es Ruby Mills no me vendría mal uno de esos sí a mí tampoco vuelvo enseguida no me moveré de aquí tranquilo ¡ay! el Lando no me acordaba que sería unas cámaras bien bonitas hay ahí o son torretas ¿qué caminos es esto? cámaras bueno pues ahora es volver hacia atrás ir a la contraseña y abrir la puerta al Lando por aquí no hay nada por aquí bueno puedo intentar dar la puerta por aquí vale aquí no voy a llegar de loco o sea que a ver que me acuerdo por dónde era por aquí es así yo montón de escudo pero bueno da igual no pasa nada son cosas que pasan claro que sí era por aquí ¿no? sí por aquí quedo con solo 10 de escudo pues y listo y metí una ganada en toda la boca y ahora tengo 9 de escudo y un 9 de escudo y un 9 de escudo ay que me viene un hipo que asco me da cuando me viene estoy apiando y me viene hipo en serio que me muero que me ahogo es una cosa así y dices venga va ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿por qué yo? soy gilitonto en serio podía haber venido por ahí haber dado la vuelta y por aquí haber acortado ahora lo acabo de ver y ahora me acabo de dar cuenta pero que soy gilitonto sí lo sé ay da igual me gusta dar vueltas como un tonto sí me gusta dar vueltas ay no sé yo qué bobo que soy qué bobo que soy venga la llego aquí creo que esto era un escudo ahí está muy bien venga entra aquí carallo qué gordo mira estoy tan gordo que no entro correcto muy bien ¿qué deseo mi amigo? qué abriguador cuánto seña que estáis hablando eh 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 todos vosotros sois muy repiosos eh ¿dónde me llevo hablando? ahí va ahí va ahí va mamá pero ve que fue lo que me iba ya está eh te repoten las balas a la vez ahora vas y lo cascas lo vas y lo cascas ahora voy y lo cascas, todo bien tengo una belleza de cruzarla no me voy a切ir tu fruta ayoyoyoyoyoye otra torreta por ahí otro más, venga, va así, porque no Venga, va. Muérete, asqueroso. Muérete, asqueroso. Muérete, asqueroso. 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 ¿Por qué eres tan tonto colega? Ay, ay, me matan. Muérete ya. Muérete. 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 Dame cosas, dame cosas que voy a rapiñar. Ay, dame cosas que te voy a rapiñar todo. Te voy a rapiñar todo, toda tu vida. No, eh, 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 no, ahí. Ay. Eh, vale, a ver, tirón, tirón, empujón. Vale, todo chachi, todo guay. Y llevo todo esto. Venga, va. Venga. Lo que hay, hay cosas muy bonitas ahí. Ahí. Y coger todo eso. Aquí está. Y, con la ahí. Dame el escudo. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico, el escudo. Ay, qué rico, el escudo. Ay, qué rico. Ay, escudo. revisto. ¿Algo más? No, nada más. ¿Y estas cositas que dirán? No, no sé. ¡Uy, punto de control! Vamos a ver el punto de control. Hello. ¿Abogado? ¡Abogado! ¿Buscas algo? Ya no. ¿Eres Rilo Baruc? En persona. ¿Y tú quién eres? ¿Tiene importancia? En realidad no. ¿Alguna última palabra? ¿Qué hace un respetable gángster como tú mezclado con una sabandija del resto como de San? Con ordinero, por supuesto. Bueno, colega, aquí esto no me gusta nada. ¿IGUn respetable gángel ¡Hакс, jure, 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 jure! No, 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 no. ¡Guérrteme, duro, jure! ¡Guérrteme, duro! ¡Guérrteme! los mandas! los manda! los mandas! cuida con las mandas porque me estoy tirando sin barra venga!! lo que hice es mi amigo? toma! pero lo que hice es mi amigo? toma! ojojojojojojojojo como? Si me mimo, pues toma Que mola, es asqueroso Ay, que asqueroso, que atroz de vida Atroz de vida me han derrao unos capullitos estos Atroz de vidita Un poco bien me matan Hijo de Zerman Bueno, que, tu, algo mas que decir Hijo fuñetero Por aquí nada Aquí se ha muerto ¡Ay! ¡Ay! Eso es, eso es lo de... Fuera Fuera ¡Ay! Ya estamos con los, los, los... Las pistolas estas, las malditas Quita, te dejo por ahí Cúrate Que tenemos muy poco... ¿Dónde está Rip? ¿Cómo pudo desaparecer un rodeano tan grande? Porque le gusta jugar al escondite, correla Ay, no, ese no... Ay, no, ese no... ¡Te mueras! ¡Esqueroso! Esto... Tengo un rodeo tan grande ¡Ahhh! Eh... Vale, a ver... Y por aquí... Cámaras de vigila No, aquí... Ahí está el amigo... Vale, a mi nada más... El amigo se ha ido por aquí Uy, lo que hay aquí No, no, dame esto Ay, que tos vida Ay, que tos vida Ay, dame chute Ay, que rico, que rico todo Una zona secreta Se ve apirado por ahí el gordaco Puede ser, puede ser Porque no No hay otra en sí Porque por aquí es por la otra subida que hay ¿Cerra? Sí Eh, he visto esta He mirado esa ¿Esa del fondo hay algo? Vamos a mirar Uy, que susto me ha pegado Que susto me ha pegado esto Ah, esto baja abajo Vale Este nada Este baja abajo, vamos abajo Que susto me ha pegado esto Tú sabes Venga, sí No me dejes ni tiempo de salir Es que todo es muy grande, colega Vale, me imagino que eso es para quemar al ascensor este Hijo de Putin O le acabámonos de aquí ¿Qué ocurrió ahí arriba? Me encontré con Rilo ¿Te dijo algo de la red de contrabando? No hablamos mucho Ya veo ¿Será mejor que salgamos de aquí? Mi nave está escondida aquí cerca ¿Y la tuya? Probablemente los sicarios de Rilo ya la hayan despiezado ¿Y qué pasa con Jan? Jan esta vez no viene conmigo Habéis discutido otra vez, ¿no? No, está muerta Venga, vamos Podrás comprarle unas flores en vestir Está muerta Lando no lo sabe Lando, espérame Espérame, tú sígueme a mí Lando Espérame, colega Vale, lo voy a dejar aquí En el siguiente capítulo Creo que continuaremos Hemos avanzado bastante en este capítulo Aparte que me he perdido Y habéis visto que me he perdido Y he pensado un poquito Dónde podemos ir Y lo he descubierto Es que soy así En fin Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Dar un like Suscribiros y comentar Seguirán en la descripción Un saludo Ser buenos a ser felices Y ¡Adiós!